Guillermo Preyne es el pastor fundador del Centro Cristiano Nueva Vida, una mega iglesia pentecostal de más de 30 mil fieles. Además de algunas otras controversias sucedidas en la iglesia, institucionalemente han decidido emplear el llamado lenguaje inclusivo. Nosotros somos el exés de la resurrección, dice una de las publicaciones del pastor Preyne. Son muchos los problemas que desprenden de validar a través del lenguaje, la ideología, llamada perspectiva de género. Utilizan la eola equis, según los teóricos de esta ideología, ya que el lenguaje tal cual existe, sería una forma de opresión a las mujeres y las minorías sexuales debido a que se la excluye. De esta manera, implícitamente se acepta la teoría del patriarcado, lo que deriva en aceptar premisas falsas y ramificaciones múltiples, por ejemplo, que todos los hombres somos abusadores, aunque no abusamos. La ideología es uniforme en otros temas, por lo que aceptar el lenguaje, es aceptar implícitamente la ideología por la cual existe y los ideólogos animan a utilizar dicho lenguaje. El pastor y apologista, Gabriel Valerini, contestó a una pregunta que le hicieron, afirmando que en la iglesia del pastor Preyne, están promoviendo la ideología de género. Pero, ¿tú qué opinas? Suscríbete a nuestro canal, y no olvides activar la campanita con la opción Todas, para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Por mi parte eso es todo, nos vemos en el próximo video.